Una nueva sección en la mañanera hizo que a más de uno se le borrara la sonrisa. Se va a tratar de poner en evidencia los sueldos de los más altos funcionarios que siguen ganando más que el presidente. Diego Fernández de Ceballos no tardó en dar la opinión que nadie le pidió, asegurando que Tartufo, como le dice al presidente López Obrador, solamente cobra, mientras que los altos funcionarios se ganan sus sueldos. Pobrecito del jefe Diego, ya a su edad no es posible ni recordar que debe como 900 millones de pesos de predial y que no es precisamente el indicado para hablar de inútiles. El que se hizo pasar por un influyente abogado durante toda su vida política, aprovechándose de quién sabe cuántos funcionarios para sus negocios personales. El señor hacía su tráfico de influencias mientras recibía un sueldo de los impuestos de la gente que sí trabajaba. Pero bueno, todavía tras el decreto presidencial de que ningún funcionario de gobierno podía ganar más que el presidente, hay gente que sigue cobrando como si realmente trabajara. Y nos va a dar mucho gusto que los exhiban, pero mientras te vamos a mostrar una probadita. El sueldo de los ministros de la Suprema Corte de la Nación se mantiene en 276 mil 378 pesos mensuales, más de lo que gana el presidente. En el Consejo de la Judicatura Federal, el sueldo de los consejeros es el mismo que el de los ministros, sin contar, por supuesto, la ayuda económica que reciben para protección y seguridad en el traslado, aunque a ellos no les regalan un vehículo de lujo como a los ministros. También reciben un pago extra por riesgo laboral. Un juez federal, por ejemplo, gana alrededor de 193 mil pesos mensuales. En el estado de Coahuila hay magistrados que perciben 176 mil pesos al mes, mientras que en Jalisco ganan hasta 193 mil pesos. Todos ellos, y muchos más, siguen contando con su seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, apoyo para comprar un vehículo, y vaya que un buen vehículo, estímulo por antigüedad, ayuda si necesitan lentes, para pagar su servicio de telefonía, para alimentación, bueno, hasta estímulo del Día de las Madres o del Día del Padre, y quién sabe cuántos apoyos más. Y así como que trabajan bastante, la verdad no. En el 2019 fueron destituidos dos magistrados federales por notoria ineptitud. Así lo calificó el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Quieren que hablemos también de otros organismos? Porque los tenemos. Entonces podremos mencionar al INE y a los parásitos que cobran sueldos de 262 mil pesos al mes. ¿Verdad, Lorenzo Córdoba? ¿Verdad, Ciro Murayama? Ellos tienen gratificación de fin de año, prima vacacional, aguinaldo seguro para el retiro, gastos de alimentación y también el coche que quieran. El presidente de México, en cambio, se levanta desde las 4 de la mañana para la reunión de seguridad, luego da su conferencia de prensa diariamente de 7 a 9 de la mañana, si tiene agenda con otros funcionarios. El fin de semana no se va a descansar, se va de gira para supervisar los estados de la República. El domingo todavía se da el tiempo para jugar béisbol un rato. Creo que en todo caso sería él quien mereciera todos esos beneficios y ese sueldo, ¿no? En cambio usted, abuelito Diego, no maneja ni sus redes sociales. ¿No sabían eso? Lo hace la empresa Ojiva Consultores, la misma que se benefició con millones de pesos en contratos con el ahora prófugo Ricardo Anaya. A él precisamente también le diseñaron su estrategia de redes rumbo a la elección del 2018. Qué bonito es atar cabos y callarles la boca con datos. Ah, y Tartufo describe exactamente lo que es usted, señor. Un hombre falso, hipócrita e impostor, autoritario y manipulador. Recuerde que lo que te choca, te checa. Gracias. Gracias.